¡Hola! Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este directo ya de viernes, post-gala de Supervivientes. Anoche hicimos directito por Instagram, que ya lo tenéis en YouTube, y ahora un poquito más de interacción con vosotros, que sabéis que en el Instagram siempre estoy yo como mucho más hablando por mi cuenta y ahora más, pues, debatito, de todo lo que queráis hablar de lo que pasó anoche, que pasaron muchas cosas. La expulsión de Mario, los nuevos nominados, nuevos líderes, unificación, repesca de Laura, cuántas cosas. Hola, hola, ya os voy viendo, conectaros por aquí. Luisa, Marina, Claudia, bienvenidos a todos los que os vais uniendo al directo. Vamos con esos me gustas para arriba, para ir posicionando el directo. Que la gala de ayer fue muy divertida, me gustó mucho. Yo me reí un montón. Y diréis, ¿qué tuvo de cómica? Bueno, la salvación de Javier Hungría ante todo. Fue muy cómica. Buenas tardes, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el viernes? Ya toca descansar, ya viene el fin de... Hola, te saluda Norma, un abrazo. ¿Tu risa es contagiosa? Bueno, hay gente que me dice que la esfuerzo. Bueno, para muchos colores. Para uno es contagiosa y para otro es falsa. Hoy me decían también, me ponía una persona en YouTube. ¿Tú haces directos para hablar o para peinar? Y digo, madre mía, que si gente, no me puedo ni tocar el pelo. Bueno, tu risa se parece a la de Laura Madrueño. Bueno, fíjate. Pues mira, ya lo siguiente. ¿Presentar un programa? Claro, empezamos por reírnos, terminamos presentando. Si ese es el sistema. No sé si eres de verdad porque menuda belleta. Oye, ¿os estáis metiendo conmigo en estos comentarios? ¿O esto a qué viene? Bien, ¿quién salió ayer? Mario. Mario salió ayer y además de unas maneras un poco fuertes, sin querer optar a la repesca. Muy mal perder totalmente, Luis. Sí, muy mal perder ayer Mario porque, bueno, primero que él se quería quedar. O sea, no estamos hablando de que realmente era una persona que quería salir, que ya estaba cansado de la aventura. No, no, no. Cuando se queda ya el mano a mano entre Mario y Claudia, que, bueno, que estaban ahí para irse y estaban como despidiéndose, él empezó a decir, tú eres la que te tienes que ir, que esto fue muy fuerte. ¿Cómo le puedes decir? Que es verdad que Claudia también lo estaba pidiendo y ella al final cede en todo ante Mario. Es que, tanto que como también se dijeron en ese momento, tenemos una relación súper adulta, súper sana, no sé qué, no sé cuánto. Pues yo no lo veo tan adulto y tan sano y tan todo. Aquí yo simplemente he visto todo el tiempo que Claudia cede en todo ante Mario. Igual que el día que penalizaron a Mario por no hacer bien la prueba, o sea, por robar comida cuando acaban los tiempos de las pruebas. Y ella quería quedarse sin comer también. Entonces, Claudia ha tenido algunos comportamientos que no tienen sentido. Entonces, ayer, ante la expulsión, ella prefería irse ella a que se fuese él. Y entonces, él, en vez de decirle lucha, no sé qué, que sea lo que la audiencia quiera, no tires la toalla, no pasa nada. No, no. Él dijo, sí, exactamente, la que tienes que irte eres tú. Es que es muy fuerte. Y empezó incluso a darle mensajes para la gente del exterior, dando por hecho que se iba a ir ella. Entonces, llega un punto... Yo estaba como espectador... Uy, que ha pasado en la pantalla. Yo estaba como espectador y yo dije, ¡Shh! Salvar Claudia, obviamente. Y yo creo que mucha gente en ese momento le hizo terminar de inclinar la balanza. Salvar Claudia, que queremos ver las caras que se les quedan, las caras, Juan, las caras, y ver cómo reaccionan cuando la película no sea la que ellos están pidiendo que sea. Y bueno, pues efectivamente reaccionó muy mal porque luego llega, le ofrecen la repesca, yo ya tengo la cabeza afuera, yo quiero ver a mi hijo, yo no sé qué, yo no sé cuánto... No, lo único que le pasó es que su ego no le permitía enfrentar una segunda decisión del público en una noche y enfrentar otro rechazo y no ser el repescado. Y entonces le pudo que en su primera nominación la gente lo echara a la calle. Y punto. Y eso fue lo que le pasó a Mario. Si es que ha perdido mucha fuerza. Si fijaos dónde está en el último ranking, que por cierto, os recuerdo que tenéis ya las nuevas encuestas subidas en Instagram. ¿Vale? Que tenemos que actualizar ranking. No, las votaciones de atrás no son las de hoy porque las tenéis que votar las de hoy, Elena. Entonces, pasaros por mi Instagram, los que aún no me sigáis. Hablamos de tele, todos seguido. Entráis en Stories. Bueno, lo primero, me buscáis. Le dais a seguir. Botoncito de seguir. Y ya después entráis en Stories y votáis las encuestas para actualizar el ranking. Ahí os lo pone Claudia. Muchas gracias. A ver si lo puedo anclar. Mi Instagram para que lo tengáis ahí a la vista. Id a seguirme e id a votar las encuestas, chicos. Venga, vamos por ahí. Y todos los que os vais uniendo aquí al directo también, que seáis nuevos. Vamos ahí, botoncito de seguir también por ahí arriba. Aparezco y desaparezco con esta camiseta. De repente la parte blanca se vuelve transparente. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Bueno, chicos. ¿Qué más cositas queréis comentar? Gracias por seguirme, estrellas. Que tienes estrellas en el nick. No es que te llames estrellas. ¿Quién crees que se va a ir? A ver, yo creo hablemos de nominados, ¿no? ¿Recordáis que cuando lleguemos a los 10.000 me gusta? Ahora ponemos encuesta de los nominados. Yo creo que se va a ir Pedro García Aguado y quiero que se vaya Pedro García Aguado. ¿Por qué? Creo que el fandom de Claudia ya no se tiene que separar entre Claudia y Mario. Entonces aquí van a concentrar esta semana un poquito más el voto en Claudia. Aparte que no creo que tengamos que darle el privilegio de irse todavía. Si se quiere ir, vamos a dejar un poquito a ver cómo evoluciona, si se relaciona con otros compañeros y empieza a tener un poquito de protagonismo y hace algo. Entonces yo esta semana le daría el cuartelillo a Claudia para ver cómo lo gestiona. Después, Ángel Cristo no se puede ir. Es una pieza importantísima en este concurso. Sigue generando todo tipo de contenidos, de conflictos y creo que tiene que quedarse. Luego Gorka, es cierto que está siendo uno de los mejores supervivientes. Tiene ahí también historias abiertas, sobre todo ahora con Blanca, que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo que Blanca diera el paso de decirte nomino después de la traición que me hiciste, ahora vas a pasar tú por lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente un poco, nominación de venganza. Pero vamos a ver si ellos consiguen hablar y resolver estas cuentas pendientes o ver qué pasa. Entonces yo, Gorka, me alegro de verlo nominado, pero todavía no lo echaría. Y aquí, pues ya el que me sobra un poco es Pedro García Aguado, que es un poco lo que contaba en el directo que hice anoche. Pedro tuvo un momento en el concurso más inestable, que esto generaba cosas porque él estaba especialmente nervioso. Eso también ponía crispada la convivencia. Y ahora que está con otra actitud, mucho más templada y que sí quiere quedarse, pues sí que lo veo pasando aún más desapercibido. Pero entonces yo echaría a Pedro García Aguado. Esta es mi predicción y lo que yo haría. En todas formas, para salvar, yo he votado para salvar a Ángel, evidentemente. ¿A quién repescaron? Repescaron a Laura Matamoros. A Laura. Era totalmente predecible, la verdad. Y me parece bien que haya vuelto ella. Yo creo que va a volver con ganas, con entusiasmo. Ayer se la veía muy ilusionada. Esto sí tenemos que dejar claro, ¿no? Que ella decía que, bueno, yo me voy, quiero ver a mis hijos, no sé qué, no sé cuánto. Era como que no quiso asumir la expulsión como una derrota. Se intentó hacerla fuerte de, en realidad yo no quiero estar aquí, pero le ha faltado tiempo para aceptar una repesca y para volver al concurso. Entonces, Laura, que tampoco nos venda la moto de que se quería ir porque es mentira. La gente la echó porque no ha concursado bien y a ver si ahora sabe aprovechar la segunda oportunidad. Y de verdad se implica en convivencia. Ahora que hay un grupo y no está 24-7 hablando de Macoque. Porque ahora si dice Macoque a la calle, lo que le pueden decir es Laura a la calle, que ya te han echado, mi vida. Entonces, vamos a ver cómo gestiona el regreso al concurso Laura, que vuelve el domingo. Bueno, por cierto, todos los que os vais uniendo, que ahora estamos más gente aquí conectados. Quiero ver cómo le dais ahí al botoncito de seguir. Quiero ver esos nombres. No sé quién te ha seguido, no sé quién te ha seguido, no sé quién te ha seguido. Que yo vea cómo estáis aquí quedándoos y me seguís también luego por Instagram. Hablamos de tele, todo seguido para votar en las encuestas. Las tenéis colgadas en Stories. Votad para actualizar mañana el ranking. Muchas gracias, Mar, por seguirme. Mar es una chica con criterio, con buen gusto. Como Marga. Marga también me ha seguido. Muchas gracias, Marga. Bienvenida. Yo ya te sigo y me encanta. Muchas gracias, Noelia. Eri, gracias a ti también. A todos los que sois nuevos, de verdad, bienvenidos. Y sobre todo, gracias también a los que estáis ahí, directo tras directo, que estáis siempre, que me sé vuestras cuentas, como Isabel, que no me falla un día. Y estáis siempre ayudando. Ibai está siempre también muchísimo por aquí. Claudia. Bueno, hay mucha gente que veo siempre. Y muchísimas gracias. Luna, bienvenida. Gracias por seguirme. Maru también está siempre por aquí. Bueno, siguiente tema. A ver, ¿qué más queréis que toquemos? ¿Crees que Ángel le puede perjudicar a Aura totalmente? Aura, ahora ya la han cambiado de grupo. Ayer, vamos a ver si ahora pueden seguir recriminándole a Torres, que está obsesionado con Aura, que le está haciendo una persecución, que él solo tiene vídeos a costa de ella. Esto no es cierto. Charlie, gracias por seguirme. Esto no es cierto. Y ayer se demostró, en el momento que Torres ha podido quitarse de su concurso, quitarse del camino, a Aura lo ha hecho. Ayer tuvo la oportunidad de no convivir más con ella y de no estar en su grupo y no eligió a Aura. Torres ayer mismo gestió... En el momento que hace el reparto de grupos, elige a Claudia. Ya tiene una trama abierta con Claudia, de repente. Es decir, Torres ha tenido más tramas aparte de Claudia. Ha tenido enfrentamientos con Pedro García Aguado, con Mario, ayer con Claudia. Como superviviente destaca muchísimo en las pruebas, pescando. Torres, lo queráis reconocer o no lo queráis reconocer, está teniendo protagonismo en el concurso. Es que lo está teniendo, es algo objetivo. Sale en cámara, tiene vídeos. Me parece muy injusto decir que es un mueble. Sin embargo, ayer, ¿qué hizo a Aura en toda la gala? Porque no hubo un vídeo de Aura en toda la gala, yo lo siento. Y los vídeos que ha tenido en los últimos programas es a costa de Torres. Así que a ver cómo Aura gestiona ahora. Es ella. A ver cómo ella gestiona ahora su concurso. Que la han separado de Torres. A ver a quién engancha como un nuevo enemigo para continuar victimizándose. Que es lo que le interesa. Y creo que muy interesadamente se ha arrimado ya a Ángel Cristo. Porque sabe que es protagonista. Aura y le interesa estar del lado del débil. Entonces, a mí, cada movimiento de Aura no me parece, vamos, no me gusta. No me gusta. Porque Aura, también en el oráculo de los dioses, cuando la gente iba contra Ángel y tuvo un enfrentamiento. Ángel, ¿con quién fue? No me acuerdo. Con Gorka, ¿puede ser? Tuvo un enfrentamiento en el oráculo de los dioses, que no iba con ella. Y ella se metió de por medio a insultar a Ángel. Y a meterse en el enfrentamiento para tener su minutito. Y anoche le interesó. Ah, no, pero no lo voy a nominar porque no lo voy a juzgar. Porque están siendo muy injustos con él. Porque le interesó sumarse a un carro. Entonces, Aura no me da ninguna credibilidad. Cuando en otro momento, en un directo, se metió para defender... Exacto, fue con Mario el enfrentamiento. Fue con Mario el enfrentamiento del oráculo de los dioses. Y ella se metió ahí, que ni la llamaban, ni iba con ella, ni nada a atacar. Y ahora ayer le interesaba estar del lado de Ángel Cristo. Así que espero que Ángel no se deje engañar. Porque desde luego a Aura le puede perjudicar muchísimo el concurso. Y esto es totalmente lo opuesto. Esto que hizo Torres de no elegir a Aura es totalmente lo opuesto que hizo Miri. Que también me estáis pidiendo por ahí que hable de Miri y de sus incoherencias. O sea, ¿cómo vamos a defender a Miri? Ayer quedó nuevamente retratada. Que no prioriza a la hora de confeccionar los equipos. Elegir a su gran amiga Marieta. Que de repente han sido uña y carnes, que se necesitan, que no sé qué. Oye, pero ella tiene que elegir y no elige a Miri para su equipo. Sin embargo, a Ángel Cristo sí. Oye, que no lo soporta, que se porta muy mal, que es mala persona, que convivir con él es insoportable, que no sé qué, que no sé cuánto. Oye, pero lleva varias semanas. Llevaba varias semanas cuando fue líder y todo, que no lo nominó. Y ahora coge y se lo guarda en el equipo. Los quiero en mi equipo. ¿Por qué? Porque le interesa el conflicto con Ángel Cristo. Porque ella también es parte de ese conflicto. Le genera, le beneficia. Entonces, me parece que Miri, y estoy aquí totalmente de acuerdo con Blanca y con todo lo que estuvieron diciendo anoche, es la gran actriz de la edición. Es la gran actriz. No es creíble. Se mueve en función de lo que cree que le... Que me parece muy bien. Pero luego no digas que las estrategias en el concurso, tú no las contemplas, que tú vas de corazón y que te parece muy feo cuando alguien ha hecho una estrategia. Que a la semana siguiente se tuvo que desdecir para nominar. Pero, y luego también volvió a desdecirse también cuando estuvo con Laura Matamoros diciendo que ella no era tan estratega. Porque hoy digo A, mañana digo B, mañana vuelvo a decir A. Y después actuó como B. Entonces, a mí, de verdad, que Miri me parece que cada vez está quedando peor. Y que hay que darle al concurso... Las estrategias son necesarias, pero un punto de naturalidad también. Y a mí me parece que ella realmente... O sea, estamos hablando de temas graves. Porque tú estás señalando a una persona de hacerte la convivencia imposible. No estamos hablando de un pique, de un roce, de una nominación. Estamos hablando de que para ti Ángel Cristo es casi el demonio. Entonces, ¿tú quieres convivir con él? ¿Por qué lo eliges? ¿Por qué lo quieres en tu isla? ¿Qué buscas con esa decisión? ¿De repente eres Santa Teresa de Jesús y le quieres dar una última oportunidad? No, mi vida. Igual que esto también lo he dicho en el vídeo de esta mañana de aquí de TikTok y en el directo de anoche. De repente ella es súper generosa, se acerca con su... Gracias por seguirme. Se acerca a Kiko y a Arantxa a decirles... Chicos, bienvenidos, ¿eh? ¿Sentíos libres? ¿Sentíos libres? De aquí en la playa sois uno más. Si tenéis que tomar decisiones, las podéis tomar como queráis. ¿Eh, chicos? ¿Sentíos libres? ¿Sentíos libres? Primero, ¿tú quién eres para autorizarme a mí a hablar y a tomar una decisión? O sea, tú vienes aquí porque tú eres la que manda a decirme... Oye, que te dejo opinar, que no te preocupes, que no te preocupes, que es que puedes hasta abrir la boca si quieres en el concurso. Y después, cuando cualquier persona opina lo que no le interesa o toma una decisión, como por ejemplo Ángel el otro día con la hoguera o cual... Mil cosas que pasan y que pone el fuego y a ella no le parece bien como se ha puesto ese fuego. Ella no se siente tan libre de dejar a los demás decidir y poner el fuego en la hoguera y todo como a ella le guste. La gente no es libre de tener una estrategia porque ella la juzga rapidísimo. Entonces, no eres tan libre, mi vida, cuando vas por detrás machacando e imponiendo tu criterio. Así que a ver si es verdad que Kiko y Arantxa son libres y Miri las deja ser libres. Venga ya, venga ya. ¿Qué me estás contando? Hace muy bien la voz de Miri. Ya la criticas por criticar, es protagonista, da juego, prefiere una Miri que una Claudia. Yo estoy diciendo que la echen, yo no estoy diciendo que la echen, da juego. Si sale nominada yo de momento no voy a defender su expulsión. Me parece una concursante necesaria, da contenido, da juego. Ahora, ¿me gusta la N con la O? No. ¿Me parece falsa la S con la I? Sí. ¿La B honesta con la audiencia? La N con la O? No. Buenas tardes, Sana. La imita muy bien. Nadie se dio cuenta que en vez de Kiko ganó Pedro el juego de líder. No, hay un vídeo rulando en Twitter, pero creo que es que no hizo bien la pirámide. A mí desde el principio dije que no era trigo limpio Miri. Luz, gracias por seguirme. A ver, es verdad que tampoco yo voy a machacarla a nivel personal. No creo que sea mala persona ni nada de esto, pero creo que como concursante no está siendo transparente. Y hoy tiene una vara de medir, mañana tiene otra, juzga a los demás de lo que ella misma hace. Y me parece bastante injusta como concursante. Entonces, chica, deja ver entero el porcentaje. Mira, ahí lo tienes. Estas encuestas las hicimos el martes, pero las tenéis renovadas porque las pongo cada martes y cada viernes en Instagram. Entonces, seguidme en Instagram. Los que aún no me sigáis, que es Hablamos de Tele, vais a Instagram, me seguís y entráis en Historias. En Historias tenéis las nuevas encuestas semanales para actualizar ranking. Y ahora voy a poner aquí, Alejandra, gracias por seguirme, la encuesta de los nominados. Así que, que ya hemos llegado a los 10.000 me gustas. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a poner, vamos a borrar la de la semana pasada. Nueva encuesta. Salvar. Y tenemos nominada a Claudia. Tenemos nominado a Ángel. Tenemos nominado a Pedro. Y tenemos nominado a... Espérate, Corca. Se me había ido. Vale, pues, encuesta, iniciar. Vale, ya la tenéis ahí colocada la encuesta. Y vamos a ver, en este directo llevamos 10 nuevos seguidores. Muchísimas gracias a todos los nuevos. Yo creo que otros 10 podemos conseguir. Los que estéis ahí en la sombra, que aún no me sigáis, que yo vea cómo le estáis dando ahí al botoncito de seguir. No seáis tímidos. Quedaos por aquí. Si me estáis viendo es que os está gustando la charla que estamos teniendo. Así que ustedes quedarse. Le dais por ahí. Y, ¿cómo? Macoque en directo. Macoque en directo en Telecinco. Un test de embarazo positivo. ¿Qué, Macoque está embarazada? ¿Qué me estás contando? Esto será broma, ¿no? Queral, gracias por seguirme. Ah, fue una broma. Vale, vale, vale. Yo digo esto. No lo veo muy viable. No sé. Mírale las caras, Juan. Hombre, las caras. Se me han quedado cuatro. Bueno, retomemos, dejemos a Macoque con sus historias. Sandra, gracias por seguirme. Está guapísimo Jesús. ¡Ay, mi Carla! Un abrazo, Carla. En un futuro expulsarías a Miri. Hombre, en un futuro, pues claro, la gente tiene que ir saliendo. Esto es como anoche que me hizo mucha gracia. O sea, una persona en Twitter, pues ya estaba, claro, estaba defendiendo, en este caso, la expulsión, o sea, la separación de Mario y Claudia. Y que se fuera, pues, yo después del espectáculo que vivimos quería que se fuera Mario. Aunque si hubiera ido Claudia me hubiera parecido genial y lo he defendido también todas las semanas. Pero después de lo que vivimos anoche quería que se fuera Mario. Bueno, me pone una persona en Twitter. Eres mala persona. Queres romper una pareja que se ve, que se aman y se quieren y no sé qué y no sé cuánto. Y era como, por favor, tan malo no soy, ¿no? O sea, ellos han decidido libremente entrar en un concurso donde se expulsa gente. Quiero decir, no los voy a llevar ante notario a firmar su divorcio. No voy a romper su amor. No me estoy metiendo en medio. Se van a ver dentro de probablemente poco tiempo. Que no está grave, ¿no? O sea, el drama, pregunto. Pues si es que esto consiste en esto. Hay que echar a la gente. Y sí, no nos gusta más aún. ¿Qué tal vez a Miri en tus encuestas va bajando un montón? Pues me alegro que la gente esté abriendo los ojos con Miri. Eres malo. Bueno, no soy malo. Soy pícaro. Me gusta el drama, la diversión. Vamos a ver. Esto es tele. El momentazo televisivo que nos dio anoche fue maravilloso. Había que vivir esto. O sea, ellos como concursantes en mes y medio que han aportado una bronca porque Claudia sentía celos de Miri y poco más. Pues dos personas que apenas me aportan por lo menos me han dado un momentazo dramático televisivo maravilloso. Yo me reí un montón. Tampoco es tan grave lo que pasó. Han echado a una persona de un concurso. No les estamos hundiendo la vida ni deseando el mal. Simplemente pues no queremos verlos en televisión o no nos gustan ya en este reality. Pues los separamos y fue muy divertido. Y ya está. Tampoco que esto es un juego. Yo cuando juego al parchís es que la gente se lleva a lo personal el concurso. Yo entiendo que son personas, pero bueno, que yo los veo como concursantes. Yo cuando juego al parchís con mis amigos, con mi familia, con quien sea, los quiero hundir. Si los como me río, me lo paso bien y me meto con la gente a la que juego a cosas. Porque quiero ganar. Y porque es un juego. Entonces pues yo aquí tengo mis favoritos y lucho porque se queden. Se salvan, se salven, lleguen lejos y se vayan quien no me gusta. Punto. Pero luego en su vida pues les deseo a todos que sean felices y que no pasa nada. La encuesta de nominados está puesta, la tenéis ahí. La encuesta de nominados está puesta. Me da que Arcano va a ser un bosco. Yo lo llevo avisando ya más bastante tiempo, ¿eh? Que puede tener un perfil ganador inesperado. Que lo tenemos ahí, que van pasando las semanas, van pasando las semanas. En las encuestas de favoritos no va nada mal posicionado. Y cuidado con Arcano, ¿eh? Jesús, ¿no crees que si se votase para expulsar ayer si hubiese ido Javier? Pues claro, hubiéramos vivido... Paqui, gracias por seguirme. Hubiéramos vivido lo mismo. La gente que apoya a Mario y Claudia hubieran votado para expulsar a Javier, hubieran concentrado el voto. Y quienes querían expulsar a Mario y Claudia lo hubieran tenido que dividir. Entonces, al final, hubiera sido más difícil. Pero me parece muy bien votar para salvar. ¿Quién quieres que se quede en el concurso? A veces nos beneficia y a veces no. Bueno, se ha resuelto la encuesta de los nominados. Ángel, un 40,91. Va en primera posición. Claudia, un 25,76. Segunda posición. Gorka, un 22,73. Y Pedro García Guado, tan solo el 10,61 de los votos sería el expulsado, según nuestra encuesta. ¿Qué opinas del enfado de Claudia con Torres después de separarla de Mario? Es que lleva mes y medio viviendo con él. Es que lo normal es que ya te separen. Da las gracias al programa, a la vida, a las circunstancias y a la suerte de que has vivido todo el concurso con el privilegio de tener a tu novio al lado. Y dices, es que justo esta semana me hacía mucha falta. Pues mira, por quejarte, pues te la ha echado la audiencia. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora has quedado de irritada, de mal perder y de mala compañera y de todo. Y encima no tienes a tu novio. Que lo ibas a tener detrás de una valla. Que tampoco es tan grave. Que el juego hay que moverlo. Y que eso no convierte a tu compañero en mala persona. Y él tendrá sus razones para elegirte. Pero ella está embarazada. No, no, no está embarazada. No, 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 no. Eso fue un bulo. No, no. ¿Arancha te está disgustando? Pues sí, un poco sí. Pero me está disgustando, fíjate, que no tanto porque vaya contra el Cristo, porque yo la hubiera comprado. O sea, tú tienes una decepción con un compañero. Me parece bien que la exprese y que incluso lo diga. A mí lo que me está disgustando de Arancha es su silencio. No, a mí no me está disgustando porque la podría comprar. O sea, me han podido gustar concursantes que en un momento dado han estado juntos y de momento se han separado. Cada uno ha hecho su reality por su lado, pero me gusta su personalidad y demás. Arancha me había parecido una tía con criterio, clara y demás. Al principio del concurso de repente creo que se ha dejado comer la cabeza un poco por Quique Calleja y demás. Y se ha dejado influenciar y no le ha dado la oportunidad a Ángel de hablar con él ahora en la unificación. Y casi que te podría llegar a comprar incluso que respeto que no quiera hablar con Ángel o no quiera relacionarse con él. Pero lo que no me parece nada bien es que cuando los presentadores, que ya lo han hecho varios, lo ha hecho Jorge Javier, Sandra, Carlos Sobera, pues varios de ellos le han preguntado, le interpelan, ¿no? Sobre, pero vamos a ver, Arancha, ¿qué es lo que ocurre con Ángel? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Su única respuesta es, yo de este señor no quiero hablar. No, pues te aguantas y hablas porque es un concurso, porque estás conviviendo con él, porque estás manifestando un problema, porque lo estás acusando de cosas. Pues en un directo, si te pregunta un presentador sobre algo del concurso, hablas. Entonces, esto es lo que me está disgustando de ella. Tú tienes un conflicto, enfréntalo. Pero el que no lo enfrente y el que siembre la duda, pero se quede callada, pero, pues esto no me gusta. Nunca te escuché hablar de Arcano, ¿qué opinas? Pues Arcano me cae bien, es un chaval que me cae bien, que yo creo que es que como concursante no aporta demasiado, no se moja, me gustaría que se pringara más, que diera su opinión, que se implicase en las cosas que pasan en la convivencia. No lo hace, pero cae bien, es simpático, te ríes con las cuatro tonterías que dice cuando hace un rap, le aporta un poquito la nota cómica a la gala, pero todo no es hecho en un concursante. Entonces, le falta implicación. Y a mí un concursante que no se moja y que no asume riesgos en el programa, no me gusta. No me gusta porque no me dice nada. Entonces, al final, si me cae bien, totalmente. Si yo lo conociera, podría convivir súper bien con él, seguramente tendríamos charlas interesantes, guay, risas, pero hasta ahí, hasta ahí, a nivel juego, a nivel reality, a nivel implicación, no aparece. A ver los porcentajes. Pues mira, ahí os vuelve a poner Isabel mi Instagram y los porcentajes estaban así el martes. Y ahora tenemos que actualizarlos. Os recuerdo pasaros por mi Instagram, que es Hablamos de Tele. Seguidme por allí, que luego voy a ir a fichar, a ver quién ha ido a seguirme, eh. No vayáis, que luego, sabéis, es que luego, esto lo estoy compartiendo últimamente mucho porque me doy cuenta, me fijo. A lo mejor hay una cantidad de votos cuando yo conecto en directo, os comento, Oye, que tengo las encuestas puestas, iré a votar cuando me desconecto, hay como 200 votos más y me han seguido 4 personas nuevas. Y es como, bienvenidísimas, gracias por seguirme, pero si han venido aquí a votar 200 personas, ¿por qué no me han seguido las 200? ¿Por qué sois tan pícaros? ¿Por qué? ¿Por qué veis mi contenido y no lo apoyáis? Hombre, por favor, si es un favorcillo y es gratis, seguirme, que no os cuesta nada. ¿Habéis visto el directo que hizo Ana anoche en Instagram de Ángel? Pues no, no lo he visto. Son mala gente, ¿verdad? Los que me ven en silencio, en la sombra, con cobardía. ¿Qué ocultáis? ¿Qué pretendéis ocultar? ¿Qué queréis que yo no vea? ¿Por qué os escondéis? ¡Dad la cara! ¡Seguidme! Y lo agradeces mucho, claro que lo agradezco, claro que lo agradezco, de verdad, porque al final la gente que estamos en redes sociales, que te apoye la gente, que te siga, pues te ayuda a tener también más visibilidad. Y, hombre, yo agradezco mucho que estéis ahí. Salvemos a Gorka, Pedro, Claudia, a la calle. ¿Qué te parece? Yo a Pedro, a Pedro a la calle. Aunque, bueno, si se va Claudia, estupendo. ¿Qué te parece que Mario haya sido el expulsado? Fenomenal. Yo, de verdad, o sea, cuando digo que anoche me reía un montón, es que me... Espérate que he tirado una cosa al suelo. Es que me reí un montón, o sea, me dio la risa, me dio un ataque de risa. De hecho, mandé audios por WhatsApp, en plan, esto se puede demostrar con papeles, señores, que anoche me reí mucho viendo la gala, por las caras que se les quedó. O sea, sobre todo en el momento en el que se salva Javier Hungría, porque no se lo esperaban para nada. Que el cara a cara era entre ellos. Voy a beber un poco de agua. Marieta, ¿qué opino? Pues mira, ahora que la han separado de Miri, vamos a ver realmente si Marieta tiene criterio propio o no lo tiene. Era también necesario separarla de Miri. Ahora tiene que empezar a vivir el concurso por ella misma. Vamos a ver si no lo hace lo mismo, ¿no? Intenta encontrar en el nuevo grupo una nueva alianza sobre la que refugiarse. Y a ver si tiene más criterio propio o se deja influenciar bastante. ¿Te parece injusto que Laura vuelva con ventaja? A ver, realmente ventaja tiene poca. Se fue el domingo y va a volver el domingo, ¿no? ¿Se fue el domingo? Sí, se fue el domingo y vuelve el domingo. Realmente ha estado una semana afuera. Obviamente habrá cargado pilas, habrá comido. Y claro que en este sentido viene un poquito mejor. Pero no ha recibido información del exterior. Entonces esto no la sitúa en tanta desventaja. Sí que viene con las pilas cargadas porque obviamente ahora mismo estará teniendo condición de expulsada. Entonces puede comer y puede ducharse y puede dormir en una cama y puede descansar. Obviamente esto es un chute de energía para ella. Pero mucha más información y mucha más desventaja hubiera sido que hubieran mandado a alguien desde España, ¿no? Que hubieran mandado a Rocío, a Lorena o a Quique. Entonces pues dentro de las opciones pues casi que la mejor es Laura. Y aparte es que creo que puede dar juego las cosas como son. No obstante, a ver lo que lo aguantamos dentro otra vez. Pero por otro lado le toca readaptarse otra vez a dejar de comer. Así que ese puede ser un arma de doble filo. Pues sí, Esther. Porque al final, claro, el estómago a lo bueno se acostumbra rápido. Entonces ahora tiene que volver a pasar ese proceso de volver a dejar la comida y demás. A lo mejor también, bueno, en estos días está comiendo pero tampoco la estarán dejando a lo mejor darse a tracones o lo que sea. También un poco por salud y recomendación médica. Sobre todo pues también si quiere volver al concurso que ya esté más o menos dentro de lo que cabe bien. Espero que no siga con lo de Macoque a la calle. Total, es que esto lo comentaba antes que al final yo creo que le sentenció parte de su concurso. Y espero que reflexiones. Fue el último consejo que recibió del exterior. Acordaros de su amigo del defensor de platos. Cuando entró por la conexión le dijo deja el pasado en España. Y ella pilló muy bien que se refería a Macoque. Pero enseguida la mencionó. Entonces. Creo que su obsesión le puede. Pero bueno, a ver si él lista y hace un poquito de caso. A Calleja se le borró la sonrisa de que no fue él. Pero yo de verdad te digo que si tenían las más mínimas dudas de que podían ir. Es que no han leído redes. Es que había muy poquitas opciones de que vamos. Y ya dentro de lo que cabe. Fíjate que Rocío Madrid tuviese algo de esperanza. Anda que anda. Pero que pudieran tener la Kike Calleja o Lorena Morlote. Que han aportado a este concurso para que la gente quiera votar una repesca por ellos. No sé. Él se pensaba que lo iban a elegir, Rocío. Al menos la leo, claro. Están las encuestas subidas. Sí, Marc. Tenéis las nuevas encuestas ya puestas en Instagram. Así que id a votar y a seguirme por allí. La primera vez que Laura pierde un reality. Bueno, sí, en Supervivientes quedó finalista. No lo ganó, pero al menos llegó hasta el final. De todas formas, bueno, ahora si la repescan, pues a ver hasta dónde llega. De momento todavía podemos llevarnos sorpresas. Tengo ganas de ver a Kiko integrado. Yo también. Y Kiko creo que ha entrado con buena actitud al grupo. Y además, mira, ayer ganó la prueba. Muy guay. Kiko me está gustando mucho. Probablemente de mis favoritos de esta edición. Y fíjate que yo en otros realities, por ejemplo, en Gran Hermano Bip, no fui muy pro Kiko. Pero es que esto es lo que muchas veces hay concursantes que los ves en distintos realities y en todos los realities te producen lo mismo porque al final tienen una misma actitud. Y luego hay concursantes que se nota la evolución personal, la maduración como personas, las perspectivas como cambian en la gente y también hay que dar oportunidades. Entonces yo en otros realities a lo mejor Kiko no me ha convencido tanto. Sin embargo, en este creo que me ha ido muy bien y no por eso no lo voy a defender. Blanca se salvó por ser líder, pero Blanca a la calle. Bueno, Blanca si sigue con una actitud cañera, si sigue siendo clara y diciendo cosas que antes no se atrevía a decir confrontando a Gorka, confrontando a Miri, pues yo cuidado que no me suba al barco de Blanca. Ahí lo dejo. Porque su primera parte del concurso fue totalmente nefasta, intentó pasar desapercibida, no se implicaba. Tenía opinión de muchas cosas que se callaba porque los ha dejado ahora reflejados y sobre todo cuando se fue al limbo se veía que tenía una opinión muy clara de sus compañeros, pero no se atrevía a manifestarla. Yo creo que por miedo y por querer pasar desapercibida como estrategia. Pero si ahora cambia de estrategia y está decidida a hablar, a opinar, a no cortarse al nominar como hizo anoche nominando a Gorka, pues si viene así, la compro. Yo digo que ayer me quedé privadas porque ya sabía que se iba a amar, no entiendo la pregunta o el comentario. Bueno chicos, creo que me voy a ir despidiendo ya. Así que nada, gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos los que sois nuevos. Recordad darle ahí a seguir y quedaros por aquí. Búscadme en Instagram como hablamos de tele. Ahora en cuantico que cierre el directo, quiero veros a todos. Yendo a Instagram, siguiéndome en Instagram, entrando en Stories y votando las encuestas que tenemos que actualizar ranking. Cuanta más gente vote, más fiel va a ser el ranking de esta semana. Así que os quiero votando las encuestas y que paséis muy buen fin de semana y nos vamos viendo y hablando. Un abrazo fuerte, seres humanos de detrás de la pantalla. Gracias por verme.